The fucking remix Te huele el hueco a camarones, chola Te huele el hueco, chola Te huele el hueco, chola Te huele el hueco a camarones, chola Desde que la desbaraste ya usa pamper No quieres conmigo Porque la diestra en vez Le hice la pose de la empanada con miel Estoy en recho, chola, quiero chuparte un pie Quiero chuparte un pie Chola quiero saber cuándo es que te voy a paliar Como un dengue fumando kenke Quiero tu piel ya recorrerme Me sobas la anguila con peto bismol Mientras te hago masaje con un plátano, chola Ya no te rías, te falta un diente Marca cuando quieras, niegue Yo tengo la verdura pa' ese sopón Chola, vamos pa'l cuero, no digas que no El mofle Chola, 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 chola Chola, chola, chola Chola, chola, chola